y como siempre agradecemos al ingeniero Sierra, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, estamos todos bien aquí. Ha llovido. Cambió el panorama totalmente. Cambió la cara de todos. Y eso que no llovió mucho, la última 60. Pero, bueno, ha significado para nosotros algo importante. Como si estuviéramos en el regimiento, el cuadro de citación. Primer semestre, 260 milímetros. En lo que va de este segundo semestre, 408 milímetros total. Total. A ver, ¿cuánto en el primer semestre? En el primer semestre, 260 milímetros. Está bien. Y en el segundo, 148 milímetros. ¿148? En el segundo semestre. Bueno, sí, estamos medio, estamos atrasados. Este, y probablemente es una campaña que siga un poquito atrasada. No, no es el panorama ideal que tenemos. Tampoco es malo, ¿no? Pero venimos diciendo que es una campaña bastante perturbada. Que ha comenzado ahora la estación lluviosa un poquito tarde. ¿Verdad? Afortunadamente, a partir de ahora, iría tomando continuidad las lluvias. Porque ya se está viendo alguna lluvia más para el próximo fin de semana y después para el otro. Con un poco de, digamos, con poca regularidad en las lluvias. Porque esta tormenta fue tan fuerte porque de repente se soltó todo lo que estaba contenido, ¿no? Porque había algunos factores que impedían que se produjeran lluvias y de repente llovió todo junto. Esto es la característica principal de esta campaña, ¿no? Esta intermitencia en los fenómenos y que pasamos de golpe y de nada a todo. Y esto va a seguir durante la campaña porque, como decimos, es la característica principal que estamos teniendo, la gran irregularidad. Pero de todas maneras podemos decir que ahora entramos en lo que podría denominarse la estación húmeda de esta campaña, ¿no? Que va a ser noviembre, diciembre, enero y posiblemente febrero. Pero hay que hacerse un poquito la idea de que ya lo que es el marzo puede aflojar un poco la lluvia, ¿no? Bueno, porque estamos justamente con este escenario bastante perturbado y que también, no Rufino, pero en Buenos Aires ya en marzo va a empezar a tener las primeras heladas localizadas, y posiblemente en abril estén llegando a Rufino, ¿verdad? De manera que estamos en un escenario que no es que un año pase. En realidad está pasando prácticamente todos los años, se viene repitiendo un panorama parecido, que es un régimen hídrico irregular, ¿verdad? Que por ahí ya empieza muy temprano y no se inunda, como el año pasado, pero fue temprano porque después de Navidad no llovió más. O como este año que tardó hasta noviembre, pero ahora viene, podríamos decir, con todo. Y con tormentas, esto va a seguir en diciembre, aunque en forma así intermitente podríamos decir, lo mismo enero, ¿verdad? Está febrero, un mes lluvioso, marzo, ahí la primera quincena posiblemente, y la segunda quincena ya un poquito, podríamos decir, seca, y así sucesivamente, y como lo decía, con la posibilidad de heladas tempranas, a partir de posiblemente lo que sería mediados de abril del año que viene. Esto lo vamos a ir ajustando, pero aproximadamente es así, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Lo escucho y quiero. Esa era la síntesis que teníamos que dar, o sea, una campaña que a partir de ahora va a traer la humedad necesaria, pero que va a continuar teniendo un desarrollo muy irregular. Las lluvias no van a ocurrir como fenómenos frontales, que es lo que no quisiera, o sea, con precipitaciones, digamos, parejas a lo largo de un frente, sino que como tormentas localizadas. Si ustedes me cuentan que tuvieron 60, otros lugares llegaron a tener hasta 240 milímetros. Sí, ¿no? Por ejemplo, Venado llovió mucho más, ingeniero. Sí, efectivamente. Bueno, Venado, de por sí, aunque son esos pocos kilómetros que los separan, también está mucho más en lo que podríamos decir la pampa húmeda, ¿no? Rufino es el límite entre la pampa húmeda y la pampa seca. De manera que tiene un régimen hídrico mucho más irregular que Venado, ¿no? Ingeniero, cuando usted habla de lluvioso, ¿qué registro en milímetros se prevé? Quiero decir, ¿sí es abundante o poca precipitación en el verano? No, abundante. O sea, si yo le digo el verano, la zona de Rufino, posiblemente va a tener... Bueno, ahora en noviembre posiblemente sigue acumulando milímetros. Noviembre es un mes que ya le cayeron 60 y puede terminar con más de 100, tal vez 150, ¿verdad? Inclusive tal vez más. Después, en diciembre puede bajar un poquito, tener 70, 80 milímetros. Luego lo mismo enero, estar ahí en los 75, 100 milímetros. Verdad, febrero venir más, venir otro mes con de 100, 150 milímetros. Y marzo ser la despedida, ¿no? Y ya abril, mayo, junio, julio, de vuelta seco, de manera que vamos a estar llegando nuevamente a, digamos, la primavera del año que viene con los suelos un poquito secos. Porque esto va a ser la constante en los próximos años. O sea, una estación lluviosa muy concentrada, un poquito corta, ¿no? Y luego que se venga todo junto, ¿verdad? Y en esa estación lluviosa, y después que comience una estación seca un poco larga. Muy bien, ingeniero. Le agradezco su gentileza. Bueno, ha sido un gusto esta otra ocasión. ¿Anduvo por esta zona visitando a su hija o no? Eh, no, ahora la tenemos en casa, porque está haciendo un curso, así que vino esta semana a leerles el doble genio, pero no tardaremos mucho en ir nosotros. Bueno, cuando, ya sabe, cuando pase por Rufino, nos esperamos con mucho gusto, ¿eh? Pero con muchísimo gusto los visito. Que pase un buen día. Igualmente, adiós. Adiós. El ingeniero Eduardo Sierra, adiós.